Soy Adelia Saculi, junto al equipo de juventud de Cruz Roja Guatemala Teca Delegación Cobán, te presentaremos nuestro proyecto. Nosotros nos enfocamos en la educación de nuestra comunidad. Ya varios niños y jóvenes de nuestra comunidad se vieron afectados por los cambios en la modalidad de educación virtual, interrumpiendo sus estudios en espera de la modalidad presencial, porque no contaban con los dispositivos electrónicos de comunicación. Para poder incluirse en el modo virtual, de la enseñanza actual se implementó en el país por la pandemia y las alertas sanitarias para impedir el contagio del virus en la población. Se buscó a niños de entre 10 y 11 años del nivel primario, que no pudieron continuar sus estudios. Apoyando así a que su aprendizaje no se vea afectado. Además de ello, se brindaron charlas educativas sobre el uso de aplicaciones educativas para la eficacia de la enseñanza-aprendizaje de los menores, ya que en tiempos anteriores a la pandemia no se brindó un contexto educativo digital. De este modo, se donaron tablets a niños que lo necesitarán. Esto con ayuda de padres de familia que apoyaron a los menores y ayudaron a impulsar este proyecto. E igualmente, a la ayuda económica del programa Limitless, de la Academia Solferino, de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se descubrió que los niños desconocían el uso de los dispositivos, como también el uso de las aplicaciones básicas que se implementaron para la educación virtual actual del país. Reduciremos problemas en jóvenes y niños, como el analfabetismo, reducir el número de niños afectados por el COVID-19, mejorar la calidad de vida desde el ámbito educativo y la motivación hacia los niños para la continuación de sus estudios, como también mejorar el aprendizaje, enseñanza del futuro a la niñez y juventud. Aspiramos llegar a más niños, ayudar al seguimiento de sus estudios y asimismo contribuir a que las cifras de los problemas causados por el COVID-19 en el sector educativo de nuestra comunidad disminuyan con la ayuda de los centros educativos y padres de familia. Brindaremos charlas sobre el uso de aplicaciones educativas a centros educativos, no sólo para los niños beneficiados, sino para todos los estudiantes.